No voy a detener aquí arriba, ni que subiéramos en una alberca, si me voy a caer Subete, subete Ya, rápido, no lo pides Vamos para enfrente o es que te vas a caer? Haga así un poquito más Yo les quiero tomar una foto de donde yo los veo This is a story I have to share with you all You won't believe what he said Vale por Karina Hola yo soy Kaby, bienvenidos otra semana más al canal Pues el día de hoy por fin salimos del cuarto del cerco Por fin dejamos de hacer videos en casa Decidimos hacer fotos con una invitada nueva que ella es Adri Limón Es una compañera del trabajo Nos vinimos a unas canchas de tenis y de básquet de la universidad Porque el tema, la temática de hoy de las fotos son como tipo sport casual Es por casual noventeras, ya sabes Ok, y pues nada, vamos a empezar el video, espero que les guste y espero que les guste Y espero que les guste unas fotos y los retogos Vamos a hacer un video de luz dura Pero más dura la verdura Con luz dura wey, pero pues hermosillo, huracanes y nublada ¿Quieres la chamarra aquí? No la pelamos Hoy hace mucho que veníamos a hacer esto, verdad Estoy emocionada Ahora vamos a tomar unas fotos de pie para terminar con este pantalón blanco Enseñame tu pantalón blanco Cambiar de outfit y hacer unas en la red para ver que es Pepsi ¿Quiénes somos 900? ¿Qué quieres? Tomás ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hola ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tener aquí arriba? con la raqueta vamos perfecto o es una novedad? si vamos a hacer el campeonato, el campeonato de deporte ahhh esta vez con la raqueta 30 segundos 6 6 7 8 8 9 10 ¡Suscríbete al canal! Espero que les hayan gustado, un chorro, que se hayan divertido, pues aquí, gracias Adri, les voy a dejar sus redes aquí, se van a aparecer, para que vayan y las sigan y también mis redes sociales para que vayan y vean las fotos y pues si les gusta ahí den follows y ¿qué más? Ah sí, muy importante, las redes de Sergio abajo, ¿qué más? ¿Qué más tengo que decir? Si te gustó el video, pues ya sabes, manito arriba y suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!